Y les encanta el anime. Entonces, bueno, aquí hay unas imágenes de las figuras que trabajo yo. Están en proceso apenas. Lo que yo hago, es decir, trabajarlas antes de juntarlas, es de que estas figuras vienen con imperfecciones. Son de resina, por lo tanto, van a tener líneas de molde y van a tener como bujitas, agujeros. Entonces, en este caso, algunas piezas no van a emponar perfectamente. Van a tener aperturas. Entonces, este trabajo que yo hago es más que nada hacer que la figura se vea perfecta para poder pintarla. El proceso de pintado es, no lo voy a decir tedioso, pero lo voy a decir que necesita bastantes cuidados. En este caso, pues, yo manejo distintos métodos para pintar mis figuras. Uso el aerógrafo y uso métodos tradicionales que vienen siendo como el pincel seco. Uso gíces de pastel para sombreados. En general, o sea, este hobby es más que nada para gente que le gusta mucho tener una figura de anime de un personaje favorito que tengan y que no esté, por decir, a la venta de los que ya están pintados de PVC o de plástico. Entonces, es un proceso muy largo. Si gustan un poco más de información, pueden ir a mi puesto. Tengo varias figuras en exposición. Algunas las tengo en blanco, o sea, las están pintadas para que vean cómo les llegan en piezas. Más que nada, pues, venía a compartirles eso. Esta actividad es muy divertida, pero hay que tenerle paciencia. Paciencia y perseverancia. Porque no siempre uno va a querer hacer algo perfecto, pero si no tiene el conocimiento de la práctica, pues, lo va a tener que adquirir. Pero adquiriendo se pueden realizar muchas cosas. Entonces, pues, me mereces buscar la improvisación. Pues, aquí están viendo unas figuras que, pues, yo ya pinté. Yo también trabajo bajo pedido. Por cierto, no he interesado en que no tanto quiera aprender a pintar, pero, pues, que quiera, no sé, una figura ya pintada. No sé, preguntas, comentarios, pues, adelante. Pueden pasar a mi puesto hasta aquí enfrentito en el A8. Muchas gracias. Gracias.